Música La pintura El que tiene roguelita Pero ni siquiera pinta El que tiene roguelita Pero ni siquiera pinta Música Música Un poquito que choqueí No se lo recuerdo señor Yo pensaba más El tanque y en la cinta El radiador El que tiene roguelita Pero ni siquiera pinta El tanque y en la cinta Pero ni siquiera pinta Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!